Declaración de despedida del ministro del Interior, el señor Marrasca, que ha dicho, que nos ha regalado esta fantástica frase, que ha dicho que ha sido la mejor directora general de la Guardia Civil en sus 175 años de existencia. La Guardia Civil ha tenido, entre inspectores generales, que era así como se llama el cargo, y directores generales, ha tenido 82. Nunca había sido una mujer, esta era la primera mujer, y evidentemente ha sido la mejor y muy efímera. Es una pena que en estas épocas, en estos momentos, que no son buenos tiempos, no para la lírica, sino para la Guardia Civil, desafortunadamente a consecuencia de los casos vinculados al escándalo de los socialistas, del socialista Tito Berni, y a las imputaciones que se están reclamando en los medios de comunicación de las intervenciones, de las reformas de los cuarteles, viene a suceder esto. Es inaudito que la dimisión, a consecuencia de la supuesta corrupción, porque este señor está imputado, su marido, Juan Carlos Martínez, junto con sus dos hermanos, en un caso que creo yo que es un caso, es una pieza desplazada, si no me equivoco, separada de los seres, del tema fundamental de los seres, que aparezca esta señora despidiéndose de la ciudadanía, que ha retrasado su comparecencia a consecuencia de que ha esperado la votación de la moción de censura de ayer, rodeada de cuatro generales, de cuatro tenientes generales, y no ha sido, y tenía previsto hacerlo con otros dos, que afortunadamente, para su honor y para su honra, de estos generales estaban fuera de Madrid y no ha podido complementarlos, una imagen lamentable. Viene, se va una mujer, bueno, que yo creo que no ha hecho gran cosa por la Guardia Civil, ni siquiera defender el buen nombre de la Guardia Civil en los momentos delicados como los que hemos vivido en las últimas semanas, y viene un personaje que es, bueno, que es la representación de lo que es el Partido Socialista en Madrid. El Partido Socialista en la Comunidad de Madrid es un desastre, pero no lo es ahora, sino lo viene siendo de años y años y años, entre los candidatos al ayuntamiento, los candidatos a la comunidad y los delegados del gobierno. Quiero recordar, por último, que en esta legislatura hemos tenido en la Comunidad de Madrid cinco delegados. Cinco. Cinco. Este es el quinto. Esta es la quinta.